Un chico estupendo, divino, que él no se fijaba a quién atendía en la guardia. Realmente no se fijaba a quién. Y todos los médicos, todos los empleados. Dolor y reclamo de justicia por el atroz crimen del médico concordiense Francisco Guerrero en La Plata. Médicos, enfermeros, personal auxiliar, la comunidad toda del Hospital Gutiérrez de La Plata salió ayer a la mañana a reclamar justicia en memoria de Francisco Guerrero, este joven profesional concordiense que realizaba la residencia en el servicio de traumatología y que fue ultimado el viernes último en un asalto en el barrio El Mondongo de La Plata. Hospital cerrado por duelo, rezaba el cartel que colocaron en el acceso principal al centro asistencial ubicado en el barrio Hipódromo, donde solo funcionaron los servicios de guardia para la atención de emergencias. Globos negros completaban la dolorosa escena en el marco de un contexto creciente de angustia y estupor que no deja de embargar por igual a todos los que allí cumplen sus labores habituales. Según pudo conocerse los compañeros de Guerrero, colegas de otros servicios, enfermeros y trabajadores en general, expresaron su sentimiento a través de un conmovedor aplauso. Mirá, como ser humano, un chico joven del interior, con toda la vitalidad, buen compañero y, bueno, como médico también, es una residencia muy importante del hospital, el servicio de traumatología trabaja mucho con gente de primer nivel y, bueno, eso hace que él tenga, digamos, contacto con todo el hospital por su actividad de residente. Desde el punto de vista humano, cálido, como todos los residentes, gente piola, gente joven que quiere aprender y que te acompaña todo el día en la actividad médica, ¿no? El dolor es profundo, digamos, porque no, no, la comunidad médica no está preparada, nadie está preparado para la pérdida y eso golpea a un equipo médico. Pero, bueno, digamos, todos juntos creemos que podemos atravesar la situación y seguir dando el servicio que estamos acostumbrados a dar. La movilización comenzó en las primeras horas del día de ayer en la puerta del hospital, donde se realizó la colocación de globos negros y a media mañana se trasladó a la estación de trenes en 1 y 44, donde se llevó a cabo un abrazo simbólico en memoria de Francisco Guerrero. La idea de la movilización se expandió a través de las redes sociales, donde las muestras de apoyo y solidaridad fueron casi unánimes. Trascendió que incluso se encuentra abierta a la comunidad, por lo que, de acuerdo a los organizadores, la concurrencia puede ser muy importante para una nueva movilización que ya se está pensando. La idea de la movilización es hacer saber el descontento existente por lo sucedido y exigir respuestas concretas ante el flagelo de la inseguridad. Guerrero, como se recordará, estaba en el tercer año de la residencia y fue asesinado el viernes pasado por motochorros que quisieron robarle la billetera en La Plata. Francisco estaba junto a su novia, Jimena Juri, a pocas cuadras del Hospital San Martín de La Plata. Los novios estaban organizando una salida para festejar el cumpleaños de Guerrero, cuando los delincuentes se cruzaron en su camino y desataron la peor de las tragedias.